Ay, pañita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre, no de excusas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón I'm here to visit my mother, avenge my father, George Baby, you're your mom, he was my husband and my father I'm here to visit my mother, avenge my father, avenge my father We, we are sisters, our love is a forbidden one No sé, no sé No sé, no sé Do you have any chance of normal With your hands on your hip When your nails CHANGE Przy foram By the Никas Oh Why No me castiguen más porque allá afuera It's very hell It was so thick Like a felt Cartoon? Kato? Yo de cartón No solo de espaldir el hombre I'm gay I'm gay I'm gay No desaprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura bárbara, tenada la tonto que sé así Sigue llorando, perdón Yo, yo me voy Ay, ay, todo lo que he hecho por ti Ay, 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 ay